Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a una invitada muy especial y que tengo muchas ganas de conocer y que se llama Miriam Collado. Muy buenas tardes Miriam, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, aquí estamos tomándonos un café. Sí, además de verdad que siempre viene bien para despertarnos. Mi gran pregunta que le hago a todos mis invitados y tengo mucha curiosidad que me cuentes es ¿Quién es Miriam? Antes de llegar a donde estás en LinkedIn, en todos tus proyectos y demás, ¿de dónde viene Miriam y qué hacía antes? Buena pregunta, porque soy una persona absolutamente normal, una chica súper normal con mucha inquietud. Esa es una cosa que he tenido siempre, inquietud y ganas de hacer cosas sin parar. De hecho, ya cuando estaba en la carrera, bueno, es que podría remontar al instituto, pero bueno... Sí, sí, remóntate al instituto porque a mí me molan los inicios ahí ya de por qué ciertas cosas, o sea que remóntate donde quieras. Voy a empezar por una cosa súper interesante que me pasó en el instituto y que me hizo estudiar la carrera de psicología. Ah, perfecto. Yo estaba en el instituto y había un programa que se llamaba Alumno Ayuda, que era que la gente de tu clase, los alumnos votaban anónimamente a quién le contarían sus secretos. Vale. Y entonces la gente me eligió a mí para ser alumno ayuda. Un alumno ayuda es una persona que ayuda a integrar a las personas que más les cuesta en la clase, que ayudan a combatir el bullying, que ayudan a... En fin, que hacen un poco de integradores, ¿no? Y nos dieron un montón de formaciones en psicología. De hecho, la gente hacía tutorías, pues nosotros los que éramos solo nos ayudan, nos íbamos a una clase aparte para aprender de psicología y de cómo gestionar conflictos y de cómo integrar a algunas personas. Y fue una experiencia tan bonita que ahí fue mi primer emprendimiento. Bueno, es que no sé por qué estoy contando esto. No, no. Cuenta, cuenta. Oye, ahí fue tu primer emprendimiento. Oye, genial. Oye, me parece muy curioso que en el instituto soy formal en psicología para formar eso, ¿eh? Súper bonito. Y a raíz de esto, pues yo ya me creía psicóloga. Entonces, como me creía psicóloga, pues me hice una cuenta de Twenty que se llamaba Consejo No Sé Qué y empecé a aconsejar a la gente. En fin, que tenía un montón de seguidores en esa cuenta y me tuve que hacer dos porque había un límite de personas que se podían tener en Twenty. Vale. Entonces, me tuve que hacer dos cuentas y luego me hice otra solamente de consejos, o sea, para aconsejar a la gente. Y llegó un punto que me quitaba tanto tiempo que dije, vamos a ver si yo no estoy ganando nada con esto y tengo 15 años. Oye, y te escribía, claro, gente más mayor. Claro, me escribió. Ya llegó un punto que me dijo, ay, madre, vamos a ver si te habla una persona que tiene problemas súper fuertes en su vida. Tú no eres nadie que tienes 15 años para afrontar una situación así. En fin, sí, la verdad es que no sé por qué estoy contando esto, pero pues... No, oye, pero viene bien para tocar un poco el tema a lo mejor de que a lo mejor en las redes cuando no conoces a alguien y es por mensaje o por tal, te abre mucho más que con personas de tu día a día, ¿no? Sí. Es que creo que esto de ayudar es una cosa que he hecho siempre de forma desinteresada. Por ejemplo, ahora estoy creando contenido en LinkedIn y no tengo un interés detrás de esto. Mucha gente tiene una estrategia súper montada. La verdad es que yo no. Yo un día digo, joder, he descubierto unas herramientas que quiero compartir en mi comunidad que seguro que les son útiles. Y lo comparto, pero no tengo un interés de vender nada. De hecho, es que me voy a ir la semana que viene a Reino Unido y no tengo interés de coger nada que me pueda comprometer durante estos meses que voy a estar estudiando. Entonces, que todo lo que estoy haciendo está siendo totalmente porque sí, porque me apetece compartir, porque me hace feliz. Eso es la ley de la atracción, de dar ahí sin esperar nada y seguramente te llegan cosas muy buenas. Pero venga, venga, retoma ahí el instituto y la carrera de psicología, que ya hablaremos de LinkedIn, que ya te veo yo, que me gusta mucho lo que haces. Yo hice... ¿Sabes qué iba a hacer la carrera de psicología? De hecho, no apliqué a ninguna otra. Si no me daba la nota, porque además yo me metía en ciencias sociales y yo tenía que hacer la parte de salud para poder entrar a psicología. Entonces, si la nota de corte estaba en un 8, para una persona que iba a ser sobre 14, era fácil. Pero yo decía, bueno, pues si no llego, el año que viene repito. Y ese año entré, o sea, qué perfecto. Hice psicología, durante la carrera estaba en 3.000 movidas, es decir, y esto es una cosa que aconsejo siempre a las personas que mentorizo o a las personas que hago o cuando hago una charla en un instituto o en una universidad. No estéis en la carrera solamente haciendo clases. La universidad es una palanca de crecimiento en todos los sentidos. Y cuando tú acabes la carrera, después de cuatro años, tú vas a tener el mismo título que todos tus compañeros. ¿Qué te va a diferenciar? Lo que hagas durante la universidad. Yo siempre aconsejo, tú estás estudiando marketing y quieres trabajar en marketing. ¿Qué haces esperando a que te acabe la carrera? Si yo he tenido personas en el equipo con 19 años que estaban haciendo las cosas igual de bien que una de 23, que acabo de tener la carrera. No me vale. No me vale. Si te gusta, empieza. Yo antes de tener claro que quería estudiar psicología neuromarketing, que es una rama de la psicología pero aplicada al marketing, yo quería estudiar psicología clínica. De hecho, es lo normal por el motivo por el que la gente empieza la carrera de psicología. Y yo los veranos me iba a un centro de Alzheimer a ayudar a las personas mayores. ¿Me hacía falta tener la carrera para ayudar de esa forma? No. Claro. No. Igual que estaba en asociaciones contra SIDA, estaba en un equipo de investigación, estaba en un club de debate, que esto ya fue como mi aproximación al mundo de los negocios que es donde estoy hoy. Estaba en un club de emprendimiento, escribí un libro con una profesora durante la carrera, hice un montón de cosas. Entonces yo cuando acabé, me acabé metiendo en neuromarketing, pero lo que impresionó de mi currículum, más allá de las notas, era que estaba metida en todos los veranjenales del mundo. Claro. Si no llega a ser porque estoy en eso, jamás hubiese descubierto lo que es el neuromarketing. Sí, lo descubriste ahí haciendo todas estas cosas y entonces ya te picó el gusanillo del marketing o no. Sí, lo descubrí porque estaba en el club de emprendimiento y se hacían charlas todas las semanas, demo networking, en fin. Yo es que estaba llevando en ese momento a mis padres a digitalizar su negocio y me apetecía hacerlo. O sea, no tenía ninguna intención más allá de eso. Pero ahí estaba y recuerdo súper bien la charla en la que empezamos a hablar y me dije el neuromarketing es el nexo de unión entre la psicología y el marketing. Y tiene todas estas aplicaciones que se me encendió la bombilla porque vi que en el marketing no había techo. Claro. No había techo. Bueno, pero y la psicología tampoco, ¿eh? Yo aplico la psicología a todo lo que hago. No hay día de mi vida que no haga psicología. Ya. Nunca lo ha habido. De hecho, yo en las mentorías que hago, aplico psicología. ¿Cómo no voy a aplicarla? Gestionando equipos. ¿Cómo no vas a aplicar psicología a la gestión de personas? Si las personas son recursos. Claro. En un proyecto. Fíjate que yo quería estudiar psicología. Pero era la época en la que te decían, bueno, pero a ver qué tiene más salidas o menos salidas y demás. Y como que no veía que en ese momento no tenía salidas y aunque no me gustara hice otras cosas porque hice INEF, me gustaba el deporte y demás, pero siempre me ha gustado mucho la psicología. De hecho, luego hice INEF y magisterio y la rama de psicología era todo lo que más me gustaba del comportamiento. Y claro, era aplicable a todo. Yo jamás le diría a alguien que no estudiese porque no tiene salidas, porque las salidas te las buscas tú. Claro, lo que pasa es que eran otros tiempos, pero es como si dices, bueno, yo voy a estudiar para aprender sobre la leche de vaca. ¿Vale? Es un ejemplo tonto, pero se me está veniendo a la cabeza. Voy a estudiar para aprender sobre la leche de vaca. Entonces tú te piensas que tienes que trabajar sí o sí orneando vacas. Claro. Es tu única función, tu único pensamiento. Si tú te metes ahí, no vas a saber que con la leche también se hacen yogures, que con la leche se hacen bizcochos, que con la leche se pueden hacer cremas, se pueden hacer un millón de cosas. Entonces, tú cuando estudias una carrera, lo que estás haciendo es adquirir un conocimiento que tú verás dónde lo aplicas, pero el conocimiento lo tienes. Entonces, para mí esto es la base y lo que tiene que romper los esquemas. Tú no estás estudiando... Cuando estudias una carrera, tú no aprendes una profesión. Yo no lo veo así, al menos no generalmente. De hecho, tú cuando estoy a psicología, estoy a psicología, pero si tú no tienes un máster de atención sanitaria, tú no puedes trabajar con pacientes clínicos. Vale, 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 vale. Pues igual con todo. Claro, pero mira, está muy bien que des estos detalles de lo que es la carrera o para qué te sirve porque, claro, casi toda la gente que he entrevisto ha estudiado una cosa, pero luego realmente se dedica a otras cosas totalmente distintas. A lo mejor, como es tu caso, aunque lo apliques, aunque apliques la psicología a todo lo que haces ahora, es verdad que tu formación te ha llevado a ser muy buena o muy competente en lo que haces. Porque tienes ahí la psicología de, sobre todo, supongo que al llevar equipos de tratar a las personas, que es lo más importante y lo que yo creo que hoy en día se olvida mucho. Pero también creo que hay una cosa que se llama sentido común, que muchas veces no lo tenemos y va más allá de los estudios de psicología o de cualquier otro estudio. Tú puedes estudiar cómo gestionar un proyecto y no saber tratar a las personas. Claro. También puede pasar, ¿eh? Y pasa. Entonces, creo que esa parte humana hay que tenerla también. Bueno, pero es luego todo un conjunto de todo. Pero entonces, ¿te metes en el neuromarketing o también lo descubres por otros sitios? ¿Y ahí cómo empiezas? Me meto en el neuromarketing y lo mismo. En la universidad, ese máster lo hice en la UNIR. Y en la UNIR, pues, era una representante, conocía a todos los profesores, iba a eventos con ellos. Y entré en un programa de mentoring. Vale. Un programa en el que yo tenía varios mentores. Uno era jefe de protocolo de la Armada, otra era presentadora de la UNO. Otro era director de una asociación de empresarios de Madrid. Y, en fin, fue una gran oportunidad. Claro, gente muy potente. Yo también aprendí que en los eventos, hay muchos eventos en los que se pierden bastante tiempo, la verdad. Porque eso de networking con 22 años que tenía en ese momento y sin ningún negocio, pues, oye, tampoco lo iba a aprovechar mucho. Pero, bueno, me sirvió para conocer a personas, para entender diferentes mundos. Porque cada mentor vivía en su burbuja, ¿sabes? Vale. Su mundo era radicalmente distinto al que yo vivo ahora. Cualquiera de todos esos mundos. Pero, bueno, conocí a muchas personas y genial. Fue una experiencia muy chula. De hecho, a día de hoy sigo teniendo un mentor, un profesor, que le tengo muchísimo cariño porque fue la persona de cuando la conocí. Dije, quiero ser como él. Ah, ostras, qué guay. Ese Martínez. Algún día te lo voy a presentar para que se quede entrevistar. Sí, sí. Porque yo lo conocí y dije, quiero ser como él. Era director de marketing de Cantar Media, que es la empresa que controla toda la publicidad en televisión, recopila todos los datos. Vale. Una bestia en el sur de Europa. Vale. Y me llamó la atención porque él estudió psicología, como yo, me sentí identificada. Y, además, siempre ayudaba desinteresadamente. No tenía ningún motivo para ayudar al nivel que siempre lo hacía. Y, sin embargo, lo hacía. Recuerdo que una vez fui a las oficinas y tenía allí un montón de alumnos que iba metiendo él siempre que podía, ponía a sus alumnos allí a trabajar mano a mano. Y lo recuerdo con cariño y con admiración. Ahora mismo está jubilado. Ahora ya está jubilado de ese trabajo, pero sigue siendo profesor. Y yo estoy segura de que lo seguirá siendo hasta que pueda porque es pura vocación. Claro. Y lo admiro mucho. Qué chulo. Bueno, y entonces todos esos mentores te hicieron conocer mucha gente. Y entonces, ¿dónde empiezas ya a decir postilo por aquí? Primero hice prácticas. Vale. Hice unas prácticas de las que aprendí muchísimo a cómo no quería ser. Mira, sabía que ibas a decir por la cara que has puesto. Iba, digo, a ver cómo suelta. Aprendí todo lo que no hay que hacer. ¿No? Sí, sí. Aprendí todo lo que no quería ser porque yo acabé con una nota súper alta en el máster. Vale. Pude elegir lo que yo quisiera y elegí lo que todo el mundo quería. Que era una agencia de publicidad. Vale. Creo que ya no está en el mercado. Era una agencia de publicidad que trabajaba con marcas súper top. Yo me metía en su página web y decía, madre mía, yo también quiero hacer esto. Qué pasada. Publicidad. Acciones de publicidad de concurso, ¿sabes? Vale. Y yo llegué allí con todas las ganas del mundo y me iba a pasar una reunión de creativos y me dice, llega la directora y dice, no, la de prácticas no puede pasar. Y digo, me quedé, vamos, no me lo esperaba, pero fue como si se me rompiese el corazón en ese momento y dije, guau, entonces, ¿qué hago? Entonces me pusieron ahí en la mesa de los comerciales y me dijeron, tú tienes que pasar PowerPoint. Tres meses pasando PowerPoint todos los días. No hice absolutamente nada más. Madre mía, qué desastre. Y recuerdo también que cada día mi autoestima iba a peor. A peor. Y me levantaba por la mañana y decía, tengo que ir a la oficina. Encima tenía que ir a la oficina. Son cosas que hoy no lo consiento. Yo tengo una hija ahora que le hacen eso y le digo, deja esas prácticas. No sigas, porque estás perdiendo el tiempo. Pero un mentor me recomendó, dice, estás ahí, no pierdas el tiempo. Monta tú tu negocio. ¿Qué quieres aprender? Hacer páginas web. Empieza. En esas horas, en lugar de estar pasando PowerPoint que no le importa a nadie si los pasas o no. Ponte y montas un proyecto. Y lo monté. Y empecé a crear una página web. Y lo que hice fue poner... Era una empresa, un proyecto. Empresa. Un proyecto. Un proyecto. Sí. Que tenía como objetivo que yo aprendiese. Lo hice con una amiga al final, que también está en la misma habitación que yo. Y lo montamos juntas. Y queríamos poner en contacto a estudiantes que hayan sacado muy buenas notas con profesionales de alto nivel. Que nos pondrían en contacto nuestros profesores del máster. Y así fue como montamos. Montamos dos eventos. No montábamos más. Pero fue suficiente porque las dos salimos con trabajo desde el primero. ¿Sabes? Entonces, yo cuando me encuentro alumnos que lamentablemente esto es súper común. Que es la aprovechación de las personas de prácticas. Ahora te comento otra cosa sobre esto. Siempre lo digo. Si no estoy aprendiendo las prácticas, empezad a montar vuestros proyectos. No perdéis el tiempo. Claro. No perdéis el tiempo. Entonces, yo en esta experiencia aprendí todo lo que no quería ser. Y estoy súper concienciada con la causa de una persona que está de prácticas no está cobrando. Claro. Y de hecho, está restando a un equipo. Y te voy a explicar por qué. Porque es una persona que no tiene conocimiento todavía. Entonces, va a tener que haber alguien que le forme. Alguien a quien le estás pagando. Alguien a quien su tiempo vale dinero. Y que es una inversión que esté formando al alumno. Muchas veces dicen, es que no me pagan en las prácticas. Bueno, no te pagan porque tú ahora mismo eres un coste. Tú tienes que tomártelo como... Que yo soy partidario del que hay que pagar un poquito. Algo simbólico para que tenga algo. Pero que se tiene que entender que esto es como un máster. Como un programa en el que tú apuestas porque alguien te forme. Lo que pasa es que, claro, el problema es ese. Que si no te forman, tú... Porque en la carrera tienes tus... Habiendo hecho psicología, tienes las herramientas para intentar levantarte la autoestima. Y al ser una mente muy inquieta, decir, ¿no me dan nada? Pues me lo creo yo. Pero a lo mejor hay gente que no tiene esas herramientas. Y entonces, claro, eso lleva un poco a la frustración, ¿no? Lo sé. Estoy muy de acuerdo. Yo por eso, mira, hace un tiempo... Porque empecé a crear contenido en LinkedIn hace unos meses. En noviembre, cuando me fui de la empresa en la que estaba. Y durante estos meses he crecido mucho. Y me han surgido muchas oportunidades de trabajo súper chulas. Que no... La verdad que no me imaginaba... Que no me imaginaba que me ofreciesen, ¿sabes? Y me siento súper agradecida. Pero he tenido que decir que no. Porque yo cuando tomo una decisión la tomo y me voy a Reino Unido y me voy. Entonces, cuando vuelva... Yo soy consciente del coste de oportunidad. Vale. Pero cuando vuelva, pues espero que sea un impulso. Que yo me vaya ahora. Por eso... Total, que me estaban... Que había muchas personas que me preguntaban... Que si quería trabajar en su equipo. O que le recomendase a alguien para trabajar en su equipo. Entonces, se me ocurrió... Esto... Estaba por la noche en mi casa quedándome dormida. Dormiendo. Y digo, mañana lanzo... Lanzo algo que pueda ayudar a las personas que están buscando trabajo. Y que... Y que a la vez que estén buscando a personas para su equipo. Entonces, lancé un formulario. Que lo puedes ver en mi linktree de LinkedIn. Lancé un formulario que ponía... Por un lado, soy talento. Y por otro lado, busco talento. Sí. Pues... A las personas que buscaban talento les pregunto. ¿Quieres a alguien de prácticas? ¿Te gustaría tener a alguien de prácticas? Y con letra pequeña... O sea, debajo de la pregunta pongo... Si marcas que sí... Recuerda que... Es barato. Es barato, entre comillas. Que no se verá luego en el podcast. Es barato. Pero es... Algo que yo quiero. Que si tú marcas esa casilla... Te comprometas en tiempo... Con la formación de esa persona que está apostando por ti. Si tú... Te vas a responsabilizar... Remárcala así. No, no. Porque... Si quieres que te lleven cafés... Búscate otra solución. Pero no... Es una persona que está intentando poner en práctica su conocimiento. Vale. Lo que pasa es que tú tomas ahí las prácticas... Como que es un método para enseñar y formar. Y que luego a lo mejor puedan... Seguir allí o volar mucho. Pero claro... Eso a la empresa siempre le va a salir muy barato. ¿No? ¿O no? ¿O es un coste como dices tú? Es un... Para mí es un coste. Para mí es un coste. Sí. Cien por cien. Porque... Si... Por ejemplo... El sueldo de un manager te puede costar... Me lo invento. Cincuenta euros la hora. Si le dedica cincuenta euros la hora a enseñar a otra persona... Que su tiempo vale dos euros la hora. Y ni siquiera lo produce. Es una inversión que está haciendo tu empresa para que el día de mañana el tiempo de esa persona valga más. Pero no está produciendo. El tiempo que está enseñando ese manager no produce. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que... Y tú me vas a entender perfectamente. Aunque aquí estemos ahí... Es un poco... Contradicciones. La gente joven... Y está estudiado muchísimo. Los Zetas y todo eso. No tienen compromiso ninguno con... Ahora mismo con sus trabajos. Porque como no ven en el tiempo o retribución o incentivos y demás los dejan. Entonces eso no puede crear una frustración en ambos lados. Porque es verdad que hay un montón de estudios ahora de que salían... Es que no... Esto no va a ser mío. Me pagan muy poco y he hecho muchas horas. Pues me voy a otro sitio. Entonces ahí a lo mejor puede crear frustración en la empresa y en el práctico. Yo trato siempre de que acabe aportando valor al negocio. Porque si no... A mí no me gustaría no aportar nada. Aunque está aprendiendo. Entonces yo siempre dejo un entorno controlado en el que esa persona tenga margen de error. Porque si tú la coartas demasiado, esa persona va a depender de ti. Y tú no quieres a nadie que dependa de ti porque si no, no puedes delegar. Y si no, no puedes crecer. Claro. Entonces hay que... Yo siempre soy partidaria de... Dejo un entorno controlado en el que tú puedas equivocarte sin que yo te diga que te vas a equivocar. Y tú solo tienes que aprender sobre esto. Entonces trato de que aporte valor en unos meses. Ya va rodando y además hay cosas que mejor que se hagan así o a que no se hagan. Pero por ejemplo, mira, si tiene que pasar datos de lo que sea en un Excel, tiene que analizar una cosa y pasar unos datos. Yo no le voy a decir pasa estos datos y ya. Sino que me voy a sentar con esa persona y le voy a decir, mira, pasamos estos datos porque es importante para esto, para esto y para esto. Y se van a utilizar de esta forma. Entonces, si tiene que pasar datos, por lo menos que sepa lo que está haciendo y que lo pueda aplicar. Y yo siempre les digo, tú mañana a lo mejor no vas a estar en esta empresa. Como tú dices, creación Z. Seguramente no vayas a estar en esta empresa. Por eso, si estás aquí tres meses, como si estás seis, tu preocupación tiene que ser absorber todo lo que puedas de conocimiento del departamento que tenemos ahora. Para que tú, cuando te vayas a otra empresa, tengas una mozilla sobre la que trabajar. Claro. Vale. Absorbe. Sí, sí. Tu trabajo es ser una esponja. Está, está claro. Y entonces, hablando de absorber, tú saliste de tus dos eventos con trabajo y ¿cómo fue entonces? ¿A dónde te dirigiste? Empecé en una escuela de programación. Vale. Y lo que te decía de las prácticas. Yo en ese momento, voy a ser súper transparente porque no pasa nada y todo el mundo hemos empezado cobrando poquito. Yo me fui a Madrid a trabajar en esta empresa donde estaba a jornada completa. Sí. De prácticas, con un contrato de prácticas, por 800 euros al mes. Al mes. Que con eso, pues me daba para poco porque tenía que pagar un piso. Y yo me acuerdo que... Claro. Madrid. Pero yo decía, bueno, vale. Fue súper interesante porque yo recuerdo que me quejaba de que era poco. Pero viéndolo con perspectiva, sabiendo lo que sé ahora... Estabas muy bien pagada, ¿no? Estaba bien pagada. Sí. Sí, sí. Porque muchas veces pensamos que nos pagan poco, pero ¿cuánto tú estás aportando a la empresa de valor? ¿Cómo de negocio estás aportando a la empresa? ¿Cuánto ha crecido por estar yo ahí? ¿Sabía lo que era un funnel y poco más? No he detenido todavía a un líder en el equipo de marketing que me dijera por aquí. Y ahí fue ya cuando sí que es verdad que aprendiste, ¿no? En esta empresa no aprendí tanto. Lo hice todo por intuición. Era como... Bueno, pues voy a hacer la estrategia de redes sociales. Voy a hacer un anuncio de Facebook. Pero no. No. Eso no funciona así en ningún caso. Entonces, yo paralela a la venta de esto siempre me creía que sabía mucho. Cuanto más sabes, más te das cuenta de lo importante que eres. Entonces, ahora siempre digo que no tengo ni idea de nada. Pero en ese momento pensaba que sí. Y empecé a crear contenido en LinkedIn. En ese momento. Yo he tenido como rachas. Me creaba. Luego me dejaba. En ese momento empecé. Y conocí así a Isabel Avega, que era la directora de marketing de Power MBA. Sí. Y me dijo, oye, me gusta mucho cómo planteas tu contenido en LinkedIn y quiero conocerte. Que estoy montando, estoy ampliando el equipo, tal. Total. Que quedo con ella. Luego quedo con Nacho, que también era un manager de allí. Y me dice, queremos que empieces a trabajar. Entonces, en The Power MBA fue mi primer trabajo donde realmente yo hice así. Ahí sí aprendiste, ¿no? Ahí aprendí. Ahí aprendí bien. Pero ahí aprendiste de marketing o a gestionar equipos o qué fue lo que hizo que The Power te... Vamos, el nombre viene al pelo. O sea, te da energía. Es que The Power era una empresa de muy alto crecimiento. Estábamos creciendo por meses una auténtica barbaridad. Yo cuando entré éramos 15, 20 personas. Y cuando salí había ya más de 200. Yo empecé llevando solamente... Es que recuerdo mi primer día que yo no sabía ni lo que era. Un CTR, un CPC, un CTA. No sabían nada. No tenían nada, ni idea de nomenclatura. Es increíble. Yo no entiendo cómo eso no lo estudiamos en el máster. Pero me dijo Nacho, aquí tienes el vocabulario. Apréndetelo. O sea, me parece hasta fuerte, ¿sabes? Apréndetelo porque lo vas a utilizar mucho. Al día siguiente ya me lo sabía todo. Y le digo, pero Nacho, yo tenía que llevar las campañas de Facebook en España. Y yo no había tocado en mi vida la herramienta de Facebook Ads. Y me dice... Bueno, así se estructura. Primero campaña, luego conjunto de anuncios, luego anuncios. Prueba. Y ya está. Y digo, pero si no lo he hecho nunca. Y dice, pues por eso. Hoy es la primera vez. Y empecé. Ostras, es que de Power yo me acuerdo que se... Vamos, tú lo sabrás mejor que yo, pero se gastaba una de pasta. Que estaba todo el mundo con lo de la sudadera ya. Que ya era de broma de decir, madre mía. Vamos a hacer todo el mundo con la capucha las sudaderas. Y de Power, de Power. Salía hasta en la sopa, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que, claro, era un motor de crecimiento importante en The Power. Power MBA. Claro. Vale, vale. Ese, los motores de crecimiento eran ese y el boca a boca. Claro. Entonces, bueno, luego también el contenido. Es que era todo. Era algo súper disruptivo y funcionaba todo. La verdad en ese momento. Es que es verdad que fue algo muy novedoso y que tocaron muy bien los puntos de dolor de la gente, ¿no? Que estaba buscando formarse en marketing, ¿no? Sin gastarse en minerales. Y, claro, eso llegó a tocar a mucha gente e hiciera que creciera tanto, claro. De hecho, siguen activos, ¿no? De Power, ¿no? ¿O no? Sí. Yo no lo sé, pero ahora hay más cursos online. Claro, me imagino. Pero es que en ese momento eran ellos los que estaban posicionados como los mejores. Claro. Entonces, acabé llevando el mercado de España y Latinoamérica en publicidad. Fíjate. Y aprendí muchísimo, muchísimo. Y, de hecho, ya no aprendía solamente de lo mío. Es que yo me llevaba muy bien con Yael, que le mando un abrazo desde aquí porque fue una persona que nos sentíamos súper identificadas la una con la otra. Ella llevaba la parte de Inbound y yo la parte de Performance. Vale. Y era muy crack, muy crack. Es que todo lo que tocaba lo hacía crecer. Y yo aprendí mucho también de ella en la parte de Inbound. Entonces, con eso y escuchando las conversaciones de mis compañeros de otras áreas, comercial, eventos, customer care, yo dije, vale. Yo ya tengo un esquema en la cabeza de cómo se monta una empresa. O sea, no había montado nunca nada, pero yo estaba en ese momento empezando también a montar el departamento de marketing de Belka, que en ese momento es una marca de motos eléctricas. Y yo empecé desde que existía la idea. Vale. Entonces, cogí todo lo que estaba aprendiendo en The Power MBA. Yo me iba a las 8 de la mañana de The Power MBA, llegaba a mi casa a las 8 y me ponía a trabajar en Belka hasta las 2 de la mañana. O sea, montar CRM, montar toda la estructura de las redes sociales que íbamos a tocar, la parte de performance, la estrategia, todo eso lo fuimos montando desde que yo estaba en The Power MBA. O sea, es que no descansaba. Yo he tenido épocas de mi vida que no recuerdo vivir. Claro. O sea... Estar todo el día en el ordenador trabajando. Sí, solo recuerdo, si no estaba trabajando, estaba en el coche. Pero durante dos años, de los 23 a los 24, no tengo ningún recuerdo. Madre mía, con 24 años y ya burla un total, o sea, de quemada total, ¿no? No estaba quemada. Me gustaba. Sí, bueno, pero ahora a lo mejor con perspectiva lo ves de que no tenías vida. Sí, claramente. Y de hecho, ahora mismo valoro muchísimo mi tiempo porque he perdido mucho trabajando. Y cuando te haces la pregunta de qué va a pasar... O sea, yo ahora mismo, si me muero, ¿vale? ¿Quién va a estar en mi funeral? Vale. Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta, pero yo lo tengo bastante claro quién sí estaría. Ya. Y seguramente las personas con las que he trabajado, no. Y les puedo tener cariño y he ayudado a muchas personas a guiarlas en su carrera, he hecho muchas charlas y si se enteran de que me he muerto, pues dirían, jope, era una gran profesional. Y ya está. Pero luego van a pasar dos minutos y van a seguir con su vida. Claro. Sí, sí. Por eso ahora lo pienso y digo, todo el tiempo que he invertido en esto y no lo he invertido en irme de viaje, en irme con mis amigas, estar con mi familia. Pues es tiempo perdido. Lo que pasa es que, Miriam, eres muy joven, entonces tienes ahora mucho por hacer y por descubrir. Vamos, tienes... O sea, tú has hecho como el camino inverso, ¿no? Que hacen los jóvenes que se van de juerga hasta los 30 y a partir de ahí se empiezan a tomar en serio el trabajo. Tú te lo has tomado ahora y ahora puedes disfrutar un poco de tu ocio. Y me lo... Es una información válida, ¿eh? Me lo sigo tomando en serio mi trabajo. Hombre, eh. En ningún momento no he dudado, pero me refiero que es otra historia. Que ahora, por ejemplo, lo que dices tú, has tomado la determinación ahora de irte a Inglaterra a no sé qué. No seas estudiar o aprender inglés, lo que sea, y te han ofrecido cosas, pero ha dicho, no, voy a priorizar mi tiempo para mí. Entonces, eso es un cambio de mentalidad muy importante. Sí, porque es que yo he pasado tanto tiempo que no tiene que pasar... Mira, por ejemplo, salir de trabajar, si tengo que salir de trabajar a las 5, ¿qué hago quedándome hasta las 8? Que yo, si hay que quedarme un día, me quedo. Pero si es por norma quedarme 3 horas más de las que me tocan, es 3 horas que podría estar dedicándole a mis amigos, a mi familia, y sin embargo lo estoy dedicando a... ¿A qué? Si el problema de que yo esté 3 horas más, en realidad, es estar dimensionando mal un proyecto. Claro. Si yo estoy haciendo que mi equipo se quede 3 horas más a trabajar todos los días, es que yo no estoy dimensionando bien la carga de trabajo de un proyecto. Claro. A lo mejor hay que empezar por ahí. Efectivamente, eso en los países nórdicos y tal, lo ve como que eres totalmente ineficiente. Totalmente, pero es que es así, ¿eh? Sí, sí. Es así. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En que yo no me quede 3 horas más? ¿O en que hay que dar una vuelta a ver cómo estás dimensionando los tiempos? Claro. Porque a lo mejor hay cosas que no están teniendo en cuenta, como las tareas que hay que hacer todos los días, sí o sí, o los retrasos que pueden ocurrir porque tecnología no tiene el producto a tiempo, o lo que sea. Claro. Y entonces, en Belka que empezaste a hacer todo eso y demás, ¿cómo funciona? Porque luego, evidentemente... Es que en Belka fue una experiencia, decimos, tan rápido también. Yo siempre estoy en empresas que están creciendo muy rápido. Y me he adaptado a eso. Creo que ha sido una mezcla entre suerte y talento también, porque no voy a decir que no tengo nada que ver. Hombre, si llegas a Belka y crece, si llegas a Power y crece, hombre, está claro que son proyectos que crecen, pero tú algo tendrás que ver. Pero ha sido mucho de suerte también. En cualquier caso, no solamente suerte en tiempo y lugar, sino también suerte en encontrar a personas que me hayan inspirado a ser mejor y que me hayan enseñado a gestionar ciertas cosas. Porque en Belka pasamos de estar yo sola en el equipo de marketing a estar 15 en el equipo de marketing. Una locura. Hay gente que era más mayor que yo en el equipo. Y yo tenía ahí 23 años, ¿sabes? Entonces, el sistema del impostor de ¿qué hago aquí? Y una pregunta. ¿Cómo se lleva el tema de liderar equipos o gestionar equipos? Seguramente siendo tú de las más jóvenes o teniendo a gente mayor, porque hay veces que hay gente que se lo puede tomar bien y hay gente que a eso no les gusta que alguien que, porque consideran que no tienes tanta experiencia o que no sabes y demás. Además, siendo chica, joven, vamos, todos los estereótipos. Me parece una pregunta súper interesante que yo me hice en un momento dado, porque yo soy una persona que soy dulce, que soy femenina, que soy cariñosa, que soy así, pero a la vez soy seria y tengo templanza. Y es mi personalidad y no la puedo cambiar de ninguna forma. Entonces, en lugar de cambiarla, porque yo llegué a un punto que dije, soy demasiado débil, decía, soy demasiado débil y no me van a tomar en serio, pues voy a ser distante. Entonces, hubo un momento de mi vida que puse como una barrera en la que no era yo, porque yo tenía miedo de ser demasiado débil y para nada. O sea, yo al final me di cuenta de que cambiando mi personalidad, lo que estaba haciendo era marcar distancias con las personas. Entonces, aprendí que tengo que abrazar la forma de ser que yo tengo, que es bonita porque es mía y que si no llega a ser por mi personalidad, no podría tener nunca un liderazgo inspiracional que va con mi personalidad, porque dependiendo de cada persona encaja más con un estilo de liderazgo u otro. El mío es inspiracional. Y lo sé porque ha sido así toda mi vida y ha sido así con mi personalidad también. Entonces, el liderazgo no hay una receta mágica de cómo ser un buen líder. ¿Qué tienen que ver Gandhi y Hitler? ¿En qué se parecen? Bueno, ¿en qué inspiraban? Eso está claro, pero... ¿En qué los dos eran líderes? Sí, sí. Ya está, pero el liderazgo que tendrían seguramente sea distinto. Entonces... Sí, el ejemplo ha sido muy gráfico. Entonces, ¿es verdad? Yo aprendí que ese era mi estilo de liderazgo. Y es bonito darse cuenta de eso. Así que, bueno, pues la manera de gestionarlo fue siendo yo misma. Y luego también pasa algo. Y es que... Porque es fácil caer en... Bueno, pues como soy dulce y cercana, entonces voy a ser amiga. Ya. Y me parece otro gran error que se puede cometer. Porque un equipo no necesita a una amiga. Necesita a un líder. Para amigos, puede ir a la calle y tiene muchos. Que puede llamar por teléfono cuando tenga un problema con su perro. Pero en un equipo tú necesitas a un líder que te guíe, que te inspire, que te motive. Que esté ahí cuando tengas un problema y te solucione. Y se responsabilice de los errores que se cometan en el equipo. Eso es un líder. Y si tú... ¿Y al final no tiendes al final a crear ciertas amistades o no? Se crean amistades. Pero sobre todo después. Claro. Hombre, primero es lógico que no. Pero luego por esa barrera. Pero claro, luego es verdad que habrá confianza. Pero bueno, pero está muy bien que digas eso. Porque a mí, yo de maestro me pasaba eso. Yo era el maestro amigo. Entonces al final llega un momento que se van subiendo y se van subiendo. Y claro, tienes que tomar distancia desde el principio. Pero eso lo aprendes después. Lo aprendes después. Pero lo tienes que aprender. Porque es que es como un padre. ¿Sabes? Un niño que necesita un amigo o un padre. Pues necesita amigos. Pero su padre es más importante que un amigo. Claro. Y hay que poner límites. Hay que decir por aquí. Y hay que decir... Hay que... Es diferente el concepto de amigo y de... No me gusta decir jefe. No me gusta decir jefe. Me gusta decir líder porque creo que es más aspiracional. Un jefe lo veo como demasiado autoritario. Y yo no soy autoritaria. Pero soy la persona que va a dar la cara por ti. Cuando hay un problema. ¿Crees que en el mundo empresarial y más faltan líderes y sobran jefes? Sí. ¿Sí? Totalmente. Porque un líder... Pero es que mira, fíjate. No hace falta ser manager o tener una posición más alta en un organigrama para ser un líder. El líder del equipo puede ser el community manager. Ya. Sin ninguna duda. Un líder es una persona que inspira. Una persona que influencia. Que motiva. Y no hace falta tener una posición más alta en un organigrama para eso. Claro. Hace falta una personalidad. Y que... Y que las personas... Se guíen por ti. Y eso no se elige. Claro. Hay liderazgos que son naturales. Bueno. Es verdad que hay líderes naturales. Y esos... Inconscientemente hagan lo que hagan. La gente se siente identificada con ellos. Es muy interesante el tema del liderazgo. Yo siempre... Siempre me encanta estudiarlo porque... Me parece un fenómeno social. Muy interesante. Date cuenta que... Que estamos programados para que haya líderes. En... En la sociedad. Sí. Y para seguirlos. También. Si tú te vas a una clase de niños pequeños. Te vas a encontrar a niños... Que... Son líderes. Sí, sí. Además se nota... Se nota al instante. Y con esto no... Y con esto no quiero decir... Que... Que no todo el mundo pueda ser líder. Creo que todo el mundo puede serlo. En el contexto adecuado. Claro. Lo que pasa es que es lo que estamos diciendo. Hay gente que tiene liderazgo natural. Y no necesita forzar nada. O sea... Él dice... Vamos a cenar allí. Y todo les parece bien. Vamos a hacer esto. Y casi todo el mundo... Le parece bien. Otros tienen que argumentar... Pues esto, lo otro. Pero un líder natural es... No le cuesta. Pero también depende. Porque tú puedes ser líder en tu grupo de amigos... Y luego en el trabajo... Que no te... Que no te respeten como líder ni no serlo. Ya. Y viceversa. Por eso te digo que depende mucho del contexto. De cómo las personas... Se sientan identificadas contigo. ¿Hasta qué punto te consideran referente en algo? Creo que influye mucho. Claro. Creo que hay muchas cosas que influyen en el posicionamiento como líder. Bueno. ¿Y tú te consideras, por ejemplo, una líder natural o una líder trabajada? Por el estudio, el comportamiento, etcétera. Tengo contextos en los que siento que sí que soy líder y tengo contextos en los que no. Vale. Entonces, tengo liderazgo natural en algunas cosas y no lo tengo en otros. O con cierto grupo social sí y con cierto grupo social no. Vale. Entonces, depende. Vale, vale. Bueno, pero está bien. Claro. Entonces, en Belka, gestionando equipos, ¿lo llevas a algún premio? Creo que tuvisteis premios, ¿puede ser? ¿Sí? Ese año ganamos los... No, ese año no. Segundo año. Ganamos los premios nacionales de marketing. Y fue una experiencia súper bonita. Y también estuvimos como finalistas en los de e-commerce. Es complicado, ¿eh? Porque fíjate que una... Comprar motos online... Tienes que ganarte mucho la confianza de personas en e-commerce. Online y son eléctricas, ¿no? Sí. Vale, vale. Es que lo estuve mirando un poco, pero eso, me sonaba eso. No lo conocía esta, que te vi el perfil y tal. Motos Belka son motos eléctricas. Bueno, pues está súper bien. ¿Y ahora sigues ahí o ahora estás con otros nuevos proyectos? No, yo salí en... Es que llego a un punto... Siempre he estado en dos proyectos a la vez. Excepto ahora que no estoy en ninguno. Pues justo... Yo estaba en Belka, ¿vale? Y acabamos de ganar los premios en ese momento, me parece. Ah, no. Fue un poco antes. Fue un poco antes de eso. Y nosotros queríamos que todas las motos Belka, para mejorar la experiencia de usuario, en el momento de activación... Es decir, la estrategia era la siguiente, ¿vale? Una persona compraba una moto eléctrica y lo que queríamos era que las personas estuviesen tan contentas que pudiésemos tangibilizar el valor de tener la moto para que se sintiesen aún más cómodos usándola. Y más felices y sintiesen que su compra había sido súper inteligente, ¿vale? Esto es como en la fase del funnel de crear un hábito. Bueno, pues dijimos, ¿qué podemos hacer? Y entonces se nos ocurrió la idea de meter unos dispositivos inteligentes para la moto, de forma que pudiésemos contar los kilómetros que cada motero había hecho con su moto al día, pudiesen monitorizar si alguien les quería robar la moto y así eliminábamos el pain de... ¿Y qué pasa si me la roban en la calle? Vale. Y bueno, algunas métricas más para mejorar un poco la experiencia de usuario. Bueno, pues así conocimos a Comobi. Comobi es un dispositivo inteligente que se mete dentro de las motos y tú puedes ver si te la están robando, dónde está exactamente. Tienes el control total, las próximas revisiones, todo, lo tienes en el dispositivo. Vale. Y entonces así fue como yo conocí al CEO, a Jesús, y bueno, pues quedamos y le gustó mi perfil. Entonces empecé un poco primero como advisor en el proyecto. Pero nos llevamos bien y dijimos, mira, pues voy a estar la mitad del tiempo en Belka y la otra mitad en Comobi. Entonces en Comobi empecé a trabajar la mayoría del tiempo y cuando salía de Comobi a las 4 o 5, pues entraba en Belka y allí lo que me encargaba era de gestionar los equipos que había de diferentes áreas y ver que los proyectos estaban cumplidos en cuanto a tiempos y en cuanto a la estrategia. Total, lo que me enamoró del proyecto de Comobi, que es algo que siempre me gusta tener súper en cuenta en cualquier proyecto que entro, es el impacto social que tenía, porque es un dispositivo que si tú tienes un accidente, automáticamente manda a la ambulancia a ese punto en el que ha ocurrido el accidente. Vale. Y en un año estimamos que hemos salvado más de 300 vidas. Fíjate. Y hemos detectado más de 3.000 accidentes, pero estadísticamente pensamos que podemos haber salvado unas 300 vidas. Vale, vale, vale. Entonces, es un proyecto súper bonito, súper bonito, que me enamoró por eso y he estado allí tres años. Ostras, qué bien. Sí, sí, llego muy contento. No lo conocía, no lo conocía, luego lo miraré porque es curioso. Y entonces, claro, dejas todo esto ya y te dedicas a escribir en LinkedIn, ¿no? Ahora otra vez. Entonces, bueno, en Comobi también ganamos, nos quedamos segundos en los premios nacionales de marketing. Pero bueno. Bueno, oye. Es que un pano no se quedó primero. Bueno, bueno, ahí está el podio, no está nada mal, ¿eh? Qué bien, claro. Y ahora, empiezas otra vez a escribir, supongo que era en LinkedIn, porque yo te he conocido porque haces análisis de marca o de branding, ¿no? Que son muy chulas, de cosas que te llaman la atención, ¿no? Sí. Y empecé a crear contenido en LinkedIn por eso, porque digo, ahora voy a tener más tiempo. Me apetece construir marca personal bonita y digo, claro, yo escribo mucho sobre psicología, no sobre psicología, sino sobre reflexiones, sobre valores o mi forma de entender el mundo. Entonces, siempre escribía o sobre eso o sobre marketing, pero no tenía un nexo de unión. Y entonces, un día estaba pensando y digo, vamos a ver, ¿qué ingredientes tiene que tener un director de marketing? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener un buen director de marketing? Tiene que saber, tiene que tener conocimiento, cosa que se construye o con experiencia o con formación. Tiene que saber organizar personas y proyectos y dimensionar tiempos y entender cómo funcionan las personas para que se salga bien. Y, por último, tiene que tener valores. Tiene que ser buena persona. No se puede ser un buen director de marketing si no es una buena persona. ¿Sí? ¿Estás convencido de eso? Sí. Se puede ser director. Sí, se puede ser director. Pero un buen director de marketing no puede ser si no eres una buena persona. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cómo funcionan las personas. Tienes que entender que si una persona, por ejemplo, acaba de ser padre, pues tendrás que dar unos meses o el tiempo que haga falta. O si un día no puede venir porque tiene que llevar a su hijo al médico, pues que tenga ese espacio, por ejemplo. O si una persona está pasando por un momento, pues hay que ser flexible. O incluso hay que poner por delante a las personas con las que trabajas a ti mismo. ¿Sabes lo que diferencia a un líder de primera a un líder de segunda? A ver, cuéntanos. Pues que un líder de segunda se rodea de profesionales de tercera para que él parezca que es de primera. Ah, vale. Y un líder de primera se rodea de profesionales de primera. O mejores que él. O mejores que él. Y que resaltan más que él para ser de primera realmente. Entonces, para mí, un buen líder es una buena persona y que pone por delante el bienestar de las personas con las que trabaja, al suyo propio. Que entiende el trabajo en equipo como algo que si no sobrevive el equipo, no sobrevives tú. Y no sé, creo que va en esa línea, ¿sabes? Y de todo eso es lo que escribes en LinkedIn, porque yo lo que he visto en LinkedIn es un poco cuando hablas de marca, ¿no? O analizas alguna marca o algo que te ha impactado. Es una vertical. Una de las verticales es conocimiento. Entonces, yo cuando analizo marcas, explico qué hay detrás de esa estrategia de marca o de esa campaña. Lo que yo pretendo con eso es que no solamente darle visibilidad a una campaña, que está muy bien, eso lo hace mucha gente, pero yo trato de ir un poco más allá explicando el porqué. ¿Qué insight hay detrás de eso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué objetivo puede tener esta marca en concreto? Trato de indagar en el porqué. Y luego hay veces también que doy tips dentro de eso. ¿Qué más cosas se podrían haber hecho? ¿Cómo se podrían mejorar? ¿Cómo gestionar una crisis reputacional? También es una cosa que suelo tratar. A partir de casos, porque creo que cuando analizas una marca, puedes ponerla como ejemplo en tu explicación. Entonces, esa es una de las verticales. ¿Y qué te va a decir? ¿Te consideras muy consumidora de contenido? ¿Refer a lo mejor vídeo, anuncios o demás para analizar todas estas marcas? La verdad es que soy una persona que no se mete mucho en redes sociales. Yo sí creo contenido, pero solamente me meto para crearlo yo. No veo tanto. No sé si es un error o no. Pero la verdad es que luego sí que, por ejemplo, por la mañana en cuanto entro a trabajar, me meto en un montón de revistas, de marketing, en las newsletters que sigo. Yo trato de aprender, pero no le dedico demasiado tiempo, por ejemplo, a TikTok. Yo no voy a pasar dos horas en TikTok. Claro. Porque tengo otras cosas que hacer que tienen más que ver con vivir que con mirar un móvil. Está claro, ¿no? Te lo preguntaba por eso, porque a lo mejor buscas ahí un poco de tendencias y demás y hablar de esto o de lo otro. Twitter, por ejemplo, lo miro, los trending topics, para saber qué tendencias hay. Pero eso lo hago por la mañana para ver por dónde van los tiros, ¿sabes? Claro. Vale, vale. No, no, está bien. Y bueno, claro, entre todas estas cosas, como me has comentado antes, también tienes un podcast, ¿no? Sí. ¿De qué es el podcast? Pues, el podcast, mira, es que, claro, yo he creado, yo ahora mismo creo contenido en LinkedIn. Y al final, pues, yo empecé en LinkedIn un poco creando de todo, hacía briefings, me curraba un montón el contenido para aportar a mi comunidad y a la gente le gustaba, pero me llevaba demasiado tiempo. Yo no puedo estar dos horas haciendo un post al día porque si no es escalable. Entonces, yo he aprendido a saber lo que funciona en mi LinkedIn a nivel viralidad y a nivel personal para que la gente me conozca y entienda mi punto de diferenciación, que es mi forma de entender el mundo, por así decirlo, en cuanto a gestión de personas, valores, gestión del tiempo. Y lo que aporta más valor es todo lo que tiene que ver con conocimiento. Entonces, yo trato siempre de hacer esa unificación. Pero, también he probado otras redes sociales. Probé una vez TikTok. Vale, definitivamente TikTok no. No, no, para mí. Se me daba, no sé, a ver, también te digo que todo lo que se le dedica práctica y paciencia acaba saliendo bien. Pero es un canal que no me hacía sentir muy cómoda hablando. Y hubo algunos posts que funcionaron muy bien, que me sorprendieron porque digo, para ser los primeros, 10.000 visitas y cosas así, no está mal. Sin embargo, no me sentía cómoda. Y le dedicaba demasiado tiempo para que yo viese el vídeo y dijera, ni aún así. Sí, de hecho, los tengo ocultos ahora mismo. Pero, me gusta mucho hablar. Bueno, eso está muy bien. Sí, me gusta hablar. Y entonces, mi padre me dijo, te voy a regalar un micro, que es este. Y digo, perfecto, porque así voy a poder explayarme todo lo que quiera sobre temas en concreto. Y el podcast es uno que se llama Con Razón. Y se llama Con Razón porque esto... Es que si te cuento el nombre... Esto fue que yo estaba en San Fernando, que fui a una misa con mi novio. Y el sacerdote ese día estaba hablando sobre una historia de Salomón. Que Dios le dijo que tenía que pedir cualquier deseo. Porque había hecho algo bueno y tenía que pedir cualquier deseo. Podía pedir toda la riqueza del mundo. Podía pedir salud para sus hijos. Podía pedir lo que quisiera. Y él le contestó que quería un corazón sabio para tomar decisiones nobles. Muy bien. Y me pareció tan bonito. Tan bonito y tan clave. Porque la vida consiste en tomar decisiones. Y cuando se toman decisiones nobles, nunca te arrepientes. Por eso creo que la nobleza y lo sabio va de la mano. Por eso el podcast es Con Razón. Con la N entre paréntesis. Porque la razón siempre tiene que ir acompañada del corazón. Entonces es Co-Razón. Como lo que siempre acompaña la razón es el corazón. Y entonces el podcast va sobre ese pilar que toco. También en LinkedIn. En cuanto a desarrollo personal barra profesional. Que desde mi punto de vista va de la mano. Trato temas, por ejemplo. Tomar decisiones. La opinión de los demás. Cómo sobrevivir a la opinión de los demás. Mejor dicho. El último que he hecho es sobre la soledad. Sobre creer en las personas con las que trabajas. O con las que te rodeas. Y es todo un poco en vivencias tuyas, ¿no? ¿A nivel qué? Hablas tú desde vivencias tuyas. O cómo superar algo que puedes creer que puede afectar a las personas. No va tanto sobre mi vida personal. Sino sobre... También doy algunas pinceladas. Porque siempre ayuda a ejemplificar. Pero va sobre mi forma de entenderlo. Mi forma de... La lectura que yo hago. De ciertas situaciones. Vale, vale, vale. No, pues genial. Pues oye, Miriam. Ahora es el momento de spam de valor. Como digo yo. De que nos cuentes dónde te pueden encontrar. Dónde te pueden localizar. Y demás. Para seguirte. Hablar contigo. Lo que tú quieras. Pues mira. Me pueden encontrar en LinkedIn. Que es mi red social favorita. Me pueden encontrar también en Spotify. En el podcast este. Luego grabaré otro episodio. Antes de irme a Reino Unido. Muy bien. Para que lo quiero hacer sobre... Seguramente. O sobre liderazgo. O sobre fortalezas. Sobre el talento. Me gusta. Y luego también me pueden seguir en Instagram. Si quieren. Muy bien. ¿En Instagram que es Miriam Collado? O como... Sí. Miriam Collado. Con dos is. Miriam Collado. Vale, vale. Pues nada. Oye, Miriam. Ah, bueno. También. Oye. Esto no lo has contado. Y creo que yo lo he visto por ahí. ¿También fuiste modelo? Pregunta. Pregunta sorpresa. Pregunta sorpresa mía. Sí, sí. Te verán en el YouTube que te has puesto roja. No, no pasa nada. Yo empecé a ser modelo con 16 años. Ah, ostras. Fíjate. Pero eres... Fíjate ya a 10 años de esto. Y eres muy alta entonces. Mido 1,76. 1,75. 1,75. Bueno. Entonces eres muy alta. Muy alta. Empecé. Empecé. Pero ¿por de esto qué hago de todo? Pues así. Y durante la carrera también estaba haciendo cosillas de modelo en... Sí, sí, sí. Qué guay. Y ahora actualmente sigo teniendo rato con el manager que me llevo muy bien con él. Sí. Y todos los años me llama para la Fashion Week. Que es el único evento que sí cojo porque lo disfruto un montón. Ostras, hombre. Es que salir de la Fashion Week es un lujazo, ¿eh? Y me preguntan, ¿pero tú qué haces ahí? Bueno, porque me gusta mucho la moda. Hombre, claro. Si te gusta la moda y la pasarela y salir ahí un rato y no te lleva tiempo, nada, menuda. Oye, pues yo si me consigues entrar para la Fashion Week yo voy, ¿eh? Sí, ¿no? A mí el mundo del modelaje siempre me llamaba la atención desde los 90. O sea que nada. Pues oye, Miriam, un placer tenerte aquí, ¿eh? Me ha gustado mucho la entrevista, todo lo que cuentas. Y espero que animes a toda la audiencia, sobre todo, aunque seas joven. Como bien tú has dicho, que donde estés, seas una esponja, te muevas y hagas mil cosas para formarte. Cien por cien. Así es. Así que nada. Muchísimas gracias. Yo también la he disfrutado un montón esta entrevista. Me alegro muchísimo, ¿vale? Pues venga, un besazo y nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo.